¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Móquina! Yo no fui nada, yo no fui, yo no fui. ¡Móni! ¡Vení, vení! ¡No, no, me invito, yo no soy! ¡Arriba, arriba, espera! ¡No, qué vergüenza! Nos quedamos trabajando tan tarde, ¿qué querés? ¡Uh, uh, uh! ¡Mirá la hora que es! Máquina, no sigas borrando, pero la estás hablando cada vez peor, querido. ¡Perdón! ¡Ya, te voy a hacer un paso mágico, Álvaro, así que te vas a olvidar de todo. ¿Te olvidaste? Álvaro, ¿la viste a Connie? No, no, la viste a Connie, ¿no? Escuchame una cosa, si querés que me olvide Escuchame, querido Vas a tener que ponerte con unos billetes grandes Pará, lo que pasa es que vos entramos, justo nos dieron ganas de bailar Tomamos un poquito de whisky y nos quedamos dormidos Nada más, es eso, nada más, no te preocupes Ya está, ya está Si querés silencio, máquina Todo lo que te ahorrás en el hotel me lo vas a tener que dar a mí Sí, sí, mirá, para que le... Escúchame ¿No me lo podés fiar? Coni, buen día Buen día Qué lujo, ¿eh? Aplancamos a full ¿La full? ¿Te gusta? Da un poco noche, Coni, la verdad Muy arriba está Sí, bueno, es una moda color block, ¿viste? Es para descontracturar la mañana ¿Cómo? No entiendo Es una moda de susto y yo la estoy usando ahora Pero me voy a hacer un cafecito porque tengo tanto trabajo que necesito activar ¿Sabés? Si necesito mover Activa, activa Mover Buen día, ¿eh? Buen día Buen día, Angie Hola ¿Hola? Sí, Lorenzo Acabo de llegar, estoy acá Pero decime Sí, sí, está acá conmigo Ok, ok, perfecto, listo Chau Angie, me dice Lorenzo que no va a pasar por acá antes de ir a la reunión Así que que me des una carpeta que vos sabés cuál es Su agenda y se la llevo yo a la casa Arrancamos de ahí directo para la reunión Digo que juntos desde la casa nos vamos a la reunión Sí Y la dirección de su casa Que la sabés, ¿no? ¿Listo solo? ¿Va a desayunar? Sí, gracias Ahí en el comedor En el comedor preparé un desayuno con dulces, jugos, semillas Y ya están todos sentados a la mesa Por eso mismo Porque están todos Quiero empezar el día sin sobresaltos ¿Puede ser? Me encanta que estés acá Bueno, me gusta verlos bien a los dos Gracias, Vicky Bueno, qué bueno que no te moleste que me haya quedado No, no me molesta Al contrario Eso sí, Lucas Vas a tener que prometerme algo Decime Que te vas a dedicar al estudio Bueno, va para los dos Pero sé que Lucas necesita como un empujoncito Sí, si me cueste un poquito más Bueno, pero en serio En serio Hay que estudiar Y sé que Brenda te lo dijo Pero te lo quiero decir personalmente Las puertas de la fábrica están abiertas para vos cuando quieras Bueno, gracias, Victoria Ay, perdón, chicos Tengo que atender Sí Todo bien, anda No te olvides de la propuesta Lo pienso Hola Re buena onda, tu hermana Viste, te dije Aparte, pensá lo de la propuesta, en serio Porque volvés a la fábrica Y estamos todo el tiempo Bueno, bueno Sí, tengo que pensar Tengo que hablar con Pepe Tengo que... ¿Querés que abra yo? No, no ¿Por qué? Porque abre No te preocupes Ah, no No, no estoy acostumbrada Hola Hola ¿Está Brenda? Sí, estoy desayunando Pasá Permiso ¿Qué haces acá? Y el hospedaje incluía desayuno ¿Otra vez a Mendoza? Qué lindo Sí, sí A las apuradas otra vez Viste cómo es esto ¿Y cuándo te enteraste? Anoche Vino Tincho a dejarme los pasajes ¿Vos le podés avisar a mamá? Sí, por supuesto Quedate tranquila Bueno Gracias, Vicky Bueno Te deseo lo mejor Que lo disfrutes Te quiero Cuídate mucho Chau ¿Todo bien? No No, porque me tengo que alejar de vos Bueno El trabajo siempre es bueno, ¿no? Tenía el trabajo Sí Te amo Te voy a extrañar mucho Yo también Escuchame Mucho, mucho No te vayas Me tengo que ir No, no te vayas No te vayas Quédate conmigo ¿Me voy? Sí ¿Me llamás? Te llamo y te voy a estar esperando Siempre, mi amor Cuídate Sí Vos cuídate Vos cuídate Te amo Chau Chau, chau, chau Te espero Vamos Tratamos de ver la peli que nos dejaste Pero no, la terminamos Ah, ¿la vieron juntos? Sí Sí, sí Pero igual está buena Está buena Sí, está buena Es un poco vieja, ¿viste? Pero bueno, lo que vimos nos gustó Estuvo bueno Sí Bueno, yo me voy a abrir el kiosco Dale Dale Bueno, nos vemos después Dale, ensayemos hoy Vemos Dale Bueno, yo lo acompañé Dale No me gusta dejarte con Ciro No querés que me quede Lo llamo a Pepe y le digo que no puedo ir aquí a vos Ay, te pones celoso Sí, sí, estoy un poco celoso Pero no pasa nada Sabés que te amo a vos Sí Sí Bueno, vas a llegar tarde Dale Chau Chau Gracias Emilio ¿El chofer está listo? Eso venía a avisarte que sí ¿Y mi madre? Desayunando Pero no acá en el comedor que a todos, ¿eh? Estaba desayunando en el atelier a solas ¿Y por qué no bajó? Por Lucas Bueno, ella a mí no me lo dijo Pero sí me dijo que quería comenzar el día sin sobresaltos Má Enhorabuena que le cantaste las 40, la vieja esa, ¿eh? La verdad que sí Obotuda ¿Te digo algo? ¿Qué? Con la mano en el corazón Sí Me siento bastante liberada ¿Cómo bastante? No, bastante, no Del todo liberada ¿Qué te pasa, má? No Además, lo único que lamento Te digo la mano en el corazón Es que no voy a tener un espiga ahí adentro Bueno, está bien, no te enojes, Rosita Dejame pasar una Pero, ¿viste? Ahora como me entero Está bien, está bien, no importa Está todo bien No, después de todo tenés razón Porque yo así no le debo ¿Por qué le tengo yo que guardar fidelidad a la señora? Ya no trabajo con ella Eso, me tenés que contar todo Esperá, despacio No seas bruto Yo sé las medidas, che A mí me encanta Y aparte de la torta ¿Vos te pensaste en hacer algo? ¿Se te ocurrió? Porque te parece poco lo de la torta No, me encanta que estés dedicada a full a las palas Claro A full Hacemos tortas, tortas ¿Sabés qué pensé? ¿Qué? Que podíamos hacer los alfajorcitos esos caseros que hacíamos ¿Te acordás? ¡Ay, alfajorcito casero! Cuando se diliche No vas a acordarme ¿Te recuerdas? Ay, sí, por supuesto Vicente Sí, sí ¿Qué, vos también? ¿Vos también decías alfajorcitos caseros? Porque era su debilidad Bueno, déjame pasar una A mí también, ¿no? Tenés razón, vos tenés razón Dale, sí, agregando ¿Qué, agregando? Ya era eso ¿Cómo cantaba él? ¡Ah! Canta, sí ¿Te acordás cuando cantaba? Que era verdad No solo nosotras se volvían locas Toda la mujer cantaba A ver si me sale pegada Rara como encendida La llevé bebiendo Linda y fatal Bebías Y en el fragor de champán Lo carréías Por no llorar Lo de ARS ya lo tengo ¿Por qué no pasamos a Horacio Quiroga? Dale No viste nada de la peli que te dejé, ¿no? Eh, traté Pero... Ya No, porque tenía pensado hablar sobre la película No preparé nada sobre Quiroga Ah, eh, bueno Bueno, ¿sabés qué había pensado? Si no, eh, quiero preparar un análisis del espectro ¿Lo leíste? No, creo que no, no ¿Es el actor que traspasa la pantalla para vengarse de su amigo? Sí, no No Ciro ¿Qué? No tenés que ayudarme si no tenés ganas No quiero Eh, podemos hacer esto Eh, andá diciéndome lo que sabés Y yo te ayudo en la parte que estás floja Y vamos viendo, no sé No Leo el cuento, es corto, ¿no? Lo leo ahora y lo charlamos y... ¿Te podés mirar la cara? ¿No tenés ganas? Más o menos Decime la verdad ¿Está todo bien? ¿O te complica que Lucas y yo seamos novios? Hola, pibe Gonzalito, ¿qué haces acá? Sí, ahora que renuncié a la fábrica Tengo que mirar... ¿Renunciaste? Sí, sí Hay que mirar nuevos horizontes Ah, ya está laburando, ¿no? Sí, pero no es lo que vos pensás, eh ¿Ah, no? No Conseguí un tongo muy grande, ¿sabés? Gran nivel Mirá vos A propósito Es un trabajo ideal para vos No, no, yo ya no hago eso Te lo agradezco ¿Qué pasa? ¿Estás haciendo buena letra porque vino tu mamita? ¿Qué sabés vos de mi vieja? Hicen muchas más cosas de lo que vos te imaginás Flor, ¿cómo estás? Buen día, ¿todo bien? Pasá, pasá, pasá Buen día, permiso Perdóname que te reciba así Lo que pasa es que me acabo de bañar Ya me estaba por cambiar, ¿eh? La carpeta Qué bueno, trajiste todo Sí, trajiste Está raro Vení, pasá, sentate Ponete cómoda ¿Querés un café? Dale, te sirvo un café Yo estaba desayunando Lo tengo acá ¿Cortado o negro? Buen día, ataques de hormigas Ataques de hormigas Buen día Buen día, dormilón Buen día, buen día No, 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 no No, 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 no No, 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 no Si hay que levantarse Hay que ir a colegio Vamos, dale Vamos, mirá que hace un frío tremendo Tremendo Sí, sí Vamos, dormilón Vamos, arriba Siempre me levanté bien ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estaba dormiendo así Papá estaba en la cama, ¿eh? ¿Te gusta la cama? Sí, sí, sí Es más grande que la vida Te preparé Tostadas que te gustan ¿Eh? Acá están Mermelada de frambuesa ¿Y qué querés? ¿Leche? No, no, para, 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 para ¿Qué? ¿No querés leche? ¿Querés té? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Vos pedí y tratá? ¿Qué querés? ¿Tecito? No, no, no es eso ¿Qué querés? ¿Qué pasa? ¡Ey! Me quiero quedar a vivir con vos Tomate un mante Que tenés una cara, nene ¿Eh? No puede pegar un ojo Todas las noches, Pepito ¿Te paraba el bocho? No paraba, no paraba ¿No le vas a sacar a su casa? No, no, no Estamos solos Tranquilos, tranquilos El solo hecho de pensar que Luis y Victoria pueden ser hermanas Me quema el cerebro, Pepito Me lo quema Bueno, yo Yo anoche estaba igual que vos Y en un momento No pude más Y me fui a la mansión No, no ¿Y? ¿La vi a Elena? Sí, la La vi, pero sigue negando ¿Pero, espé? ¿La encaró Elena? ¿Le dijo que usted sabía Que Octavio Bandy No era el papá ¿Se lo dijo? Se lo dije ¿Se lo dijo claro eso? Se sorprendió Pero nada ¿Qué? No pude arrancar nada No pude sacar nada No, yo no Es una cosa No lo puedo creer ¿Cómo no le...? No, y después no pude seguir Porque apareció Victoria ¿Y? ¿Qué le dijo? No pude No pude decirle nada ¿La tenés al lado ahí, Pepe? ¿Cómo no le dijo nada? La miré a los ojos A Victoria Y no pude pasar por arriba de Elena Es eso Era el momento justo, Pepito La tenía al lado ahí Ahí Le decía la verdad Y se terminaba todo ¿Cómo no se lo dijo? Era su oportunidad, Pepe No Elena se lo tiene que decir Porque si Elena no se lo dice Después Victoria Va a terminar Odiándola a ella Y yo no tengo por qué decirlo Lo entiendo, Pepe Lo entiendo usted La entiendo, Elena Pero yo le digo la verdad Pepe, los días pasan Yo no puedo más No sé cómo mirarle la cara a Victoria No sé Ya no sé cómo hacer Encima Noelia quiere hablar conmigo Me viene a encargar todo el tiempo Y yo me escapo No sé qué decirle No sé qué hacer Yo tampoco sé qué hacer ¿Y qué hago? Acá esto no pasa Ni por usted ni por mí ¿Sabes por dónde pasa? Acá lo más importante Es que Victoria y Noelia Tienen que saber la verdad Porque si no Se van a seguir odiando Toda su vida Eso es lo que ustedes Tienen que entender ¿Y vos suponés que Si ellas lo saben Se van a llevar mejor? No sé La verdad que no sé Lo único que le digo Que yo hoy mismo voy La encargo a Victoria Y le digo la verdad Y que sea lo que Dios quiera Se terminó Basta Cortémosla con esto Un momento Pasa Mamá El desplante que le hiciste A los chicos es intolerable Además no sé por qué Te pones así ¿Por qué te cerrás? Lucas es un buen chico Y desde ya te digo Que lo voy a ayudar En todo lo que pueda Que le volví a ofrecer El puesto en la fábrica No basta Victoria Lo voy a ayudar mamá No quiero hablar De Lucas ahora Hay temas Más importantes Entre vos y yo Hace tiempo Que hay un tema importante Entre vos y yo Y hace tiempo Que te estoy esperando Terminó la espera hija Querés saber Quién es tu padre Y yo te lo voy a decir Que te lo voy a decir Gracias.